Ministerio del Interior Bueno, la equinoterapia es una terapia alternativa que tiene muchos años de antigüedad como procesos curativos en el sentido de darles un mejor estilo de vida a las personas discapacitadas consiste en ocupar un caballo terapeuta para ocupar los movimientos tridimensionales del caballo permitiéndole que los impulsos eléctricos del caballo mejoren el estado anímico del niño o de la persona con discapacidad Bueno, nosotros como unidad de quitación y remonta tenemos nuestras tres unidades en Guayaquil, en Cuenca obviamente en las tres unidades se replica el mismo servicio de quinoterapia o de asistencia de terapias a caballo La unidad tiene más de 26 años de creación obviamente el servicio viene de la par de la unidad pero podríamos decirle que en un nivel especializado ya tiene unos 16 años de profesionalismo en lo que es la quinoterapia Bueno, nosotros tenemos alrededor de 22 fundaciones que participan del sistema gratuito de terapias asistidas a caballo son replicadas tanto en, como le manifestaba aquí en la unidad de quitación y remonta distribuidas por horarios para cada fundación ellos pueden optar el servicio gratuito y obviamente son con todas las fundaciones que Quito tiene con este fin de niños que necesitan equinoterapia Caballos terapeutas, nosotros tenemos seis caballos que son acondicionados para todo lo que es terapias equinas ya sea para niños con discapacidad o adultos mayores Bueno, nosotros tenemos comunidad de quitación y remonta personal especializado que han recibido cursos tanto en España como en Argentina y capacitaciones internas aquí en el Ecuador que los acreditan como equinoterapistas Asimismo tenemos la colaboración por parte de los estudiantes de la Universidad Central en su último semestre de la especialización de fisioterapia Ellos nos colaboran acá con el servicio para obviamente cubrir sus horas de práctica a la comunidad aportando con el beneficio para los niños Los caballos principalmente los escogemos de acuerdo al temperamento son caballos que son maduros que no van a presentar ningún riesgo tanto para el niño como para los terapistas obviamente son caballos que entran en una edad de los 15, 16 años que están en una etapa de madurez bastante consolidada y obviamente caballos tranquilos y obviamente que nos brinden un dorso amplio es decir que sean caballos anchos de dorso para que exista una mejor motricidad al niño Ministerio del Interior